Porque tú eres como una bomba Siempre a punto de estallar Peleando por cualquier cosa Nunca te quieres callar Siempre con tu mal carácter Y tu forma de tratarme Mi delante de la gente Tú tratas de controlarte Si llego tarde a la casa Siempre mirando al reloj Y cuando llego temprano Preguntas qué me pasó Así, así no puedo seguir Ya no puedo soportarte Si tú no cambias tu forma Tendré entonces que votarte Si tú no cambias tu forma Tendré entonces que votarte La cambias yo o la cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Mira si la tocó inmediatamente explota La cambias yo o la cambio yo Esa mujer es como una bomba No puedo llegar temprano o tarde a la casa Porque piensas que ando con otra mujer La cambias tú o la cambio yo Esa mujer es como una bomba Yo te quiero mucho Pero con tu forma me vas a perder La cambias tú o la cambio yo Esa mujer es como una bomba En vez de estarme peleando Poniéndome incómodo No sé mi cabeza que está rota A la luz A la luz A la luz Aprende a ver Yo no la recito más, la entrego con propiedad Yo no la recito más, el que la quiera El que la quiera que se la lleve, se va a meter en problemas Tiene cuatro hijos míos, eso para esa persona será un dilema Yo no la recito más, la entrego con propiedad Yo no la recito más, el que la quiera A mí también Yo no la recito más, la entrego con propiedad Yo no la recito más, la entrego con propiedad Chororo, chororo, chororo